Hola, ¿qué tal amigos de Nueva Sangre? Yo soy Valentina Pérez y el día de hoy me encuentro con Ignacio Esparza, mejor conocido como el Caguamo. Ignacio, muchísimas gracias. Cuéntanos por favor, ¿cómo iniciaste en el deporte? Yo empecé en el deporte muy chiquito, fíjate, por mi hermano. Yo, mi hermano fue boteador profesional, hizo 60, 50 y tantas peleas y él fue el que me inculcó al boteo. ¿Y a los cuántos años debutaste? No, fíjate que mi carrera fue más amateur que profesional. Yo tenía un entrenador que era Julio Magdaleno en paz descanse, donde él tenía la cubrita, el chato en paz descanse, al monje Castañeda, así te puedo contar mucho, Cholololarios, Omar Niño. Yo ahí entrenaba en ese establo y él quería un peleador amateur. Y entonces yo fui campeón nacional amateur y fui seleccionado en el 99, hasta por cierto, con oportunidad de ir a Cine y 2000 a la Copa. Sé que tienes una gran trayectoria, ¿con qué títulos cuentas? Yo ya después de ser campeón nacional y no irme a las Olimpiadas, debuté en el 2000, yo debuté a los 24 años. Yo hice 150 peleas a Mateo, si acaso perdí dos, tres, si no me acuerdo. Y de ahí me debuté por lo mismo, que no había mucho apoyo al deporte y problemas familiares. Y de ahí me hice profesional, donde a las 6, 7 peleas le ganó un cubano, Damian Norris, el campeonato de la NF. No, no recuerdo muy bien, pero ahí tengo ese campeonato. Fui campeón, fui campeón de ese, fui campeón del Estado, fui campeón de la costa del Pacífico y fui campeón nacional. Tengo todos esos campeonatos, los tuve pues en el resto de mi carrera como profesional. En tu carrera, ¿quién fue el contrincante que más trabajo te ha costado? Pues como verás, yo nomás tengo tres peleas perdidas. Peleé en Alemania, peleé por el campeonato internacional de la FIT, donde lamentablemente me dieron un robo descarado. Y fíjate que no se me hizo difícil, se me hizo difícil el ruso, se llama Denis Enebelet, donde disputé el campeonato internacional de la OMB y él fue el que me ganó, me enoqueó, me enoqueó en el cuarto. ¿Y una victoria que hayas disfrutado mucho? Pues ser campeón nacional amateur y ser campeón nacional en el profesionalismo, eso fue lo que más he podido hacer en el deporte y lo que más he disfrutado. Después de ser un boxeador, ¿qué te lleva a ser un entrenador? Fíjate que son cosas muy diferentes. Muchos boxeadores, bueno, yo me cumulo a ellos de que son boxeadores si ya quieren ser entrenadores, no, es muy difícil ser entrenador. A mí me desespera más ser entrenador porque si quieres subir al ring, hay que tener unos cursos para ser entrenador, no nomás porque peleaste 10, 11, 50 peleas y ya eres entrenador. No, no, hay que tener unos cursos para seguir avanzando, seguir aprendiendo para ser un entrenador. Ahora yo, pues ya soy parte de aquí del entrenador de la selección Jalisco, gracias a Héctor, a Fernando Ortega, a Rafa Guzmán. Aquí estamos apoyando a los niños ya que yo fui más amateo que profesional. Entonces, ¿sí consideras que ser entrenador es más difícil que ser un boxeador? Sí, es más difícil, es más difícil porque te desespero, bueno, yo a lo menos me desespero, como yo fui boxeador, yo quiero que ellos hagan lo mismo y es desesperante. Aparte de que tengo aquí unos niños entrenando muy buenos que a veces me fallan, o sea, me fallan la forma de tirar y todo y te desesperas, sí, es más difícil ser como entrenador. Sí, ¿te gustaría meterse en el ring y así se hace? Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. ¿Por qué decides regresar? Bueno, por una parte, porque me gusta, me gusta el boxeo. Si tú ves, no estoy golpeado, no estoy cortado, nunca, el único que me ha noqueado es el ruso. O sea, si tú me ves, yo me siento físicamente bien. Esta Rafa Guzmán, mi entrenador, dice que la eche, que yo puedo y a veces él es el que me dice, ándale, ándale, pues que peleé en el Estadio Jalisco, en la función de los Chávez, que fue la despedida de ellos, del gran campeón. Y de ahí me llena la espinita de pelear y no pelear. Realmente yo ya me quería retirar, pero mi familia ya no quiere que pelee. ¿Por qué? Porque soy bien, pues, ¿me entiendes? O sea, no he recibido un mal golpe, o sea, no estoy mal como otros boxeadores. Lamentablemente que se retiran cortados, lesionados, de algún ojo, no pueden ver, de la quichada. Yo realmente estoy bien y quiero regresar para demostrarle a los muchachos que tenemos aquí en la selección que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede seguir peleando mientras te dediques a entrenar, te dediques bien al boxeo, todo se puede lograr. Y todo se puede, todo se puede, simplemente teniendo una disciplina. Y ahorita que tú me estás diciendo esta, yo realmente ya esta, y me voy. Gana o pierda, yo ya no voy a pelear por mi familia. Sí. La familia es, pues, un factor muy importante. Yo lo veo mucho en los deportistas, que, pues, el apoyo de la familia influye mucho y ayuda mucho y te puede o subir o bajar. Sí, fíjate que ahorita, mi mamá, mi mamá es bien dura. Mi mamá es dura. Mi papá no, mi papá, sí, tú, tira, papá. Mi mamá no, mi mamá ahorita, la verdad, está muy enojada. Ya le dije yo a ella que es por mi bien, quiero bajar de peso, es por mi salud y todo, que no se preocupe, que todo va a salir bien. Primeramente Dios, tanto mi rival como yo, que Dios quiera salgamos bien. A mí, a mis hijas, que es la última y ya. Fíjate que ya hace ratito que llegué, te estaba viendo hacer sparring y los comentarios de tus compañeros realmente es que los inspiras mucho y ellos tienen mucha fe a que vas a hacer las cosas muy bien y la verdad es que yo también te vi, pues, muy activo en esto. Pero, ¿qué es para ti regresar en un lugar, pues, que es un lugar muy bonito de Guadalajara, al aire libre? Pues va a ser una pelea internacional contra Michael Hunter a 10 round, así es. ¿Cómo te sientes? Me siento motivado, fíjate, me siento motivado gracias al promotor. Por eso mismo, por eso mismo voy a regresar, porque es un lugar muy bonito, es en Guadalajara. La gente que yo tengo, que es muchísima gente que me sigue, ellos saben lo que yo soy, lo que soy capaz de hacer arriba del río. Por eso voy a regresar y para que la gente de Guadalajara sea la última vez que me vea, la última vez que me vea. Caguamo, yo sé que el boxe es de estilos. ¿Qué estilo crees que a ti te va a beneficiar más para poder salir ganador contra Michael? Pues fíjate, a él lo conozco muy poco, la verdad lo conozco muy poco. Yo respeto a todos mis rivales, siempre los he respetado. Pues yo la verdad, mi técnica mía es mucha rapidez, mucho cabecero, movimiento de cintura. Como tú ves, a mí, la verdad, pues verme, no estoy golpeado, no estoy cortado a mí. Rara la vez que yo salga con un ojo hinchado, un ojo morado, un labio partido. Y mi estrategia siempre es esa, ser rápido y moviendo mucho la cintura. ¿Quién está siendo tu entrenador y estás entrenando solo aquí en CODE? Sí, sí, aquí estoy entrenando con Rafa Guzmán. Él va a ser tu esquina y todo. Sí. ¿Qué opinas de la promotora que está haciendo todo este evento? No, pues como te digo, la verdad, yo les agradezco a Gabo por esa oportunidad que me da. Realmente yo ya no quería pelear, pero como te digo, hablé con mi familia, decirle que me quiero despedir con un triunfo y más que nada con este conjunto. Podemos decir que tu motivación para esta pelea es que la gente de Guadalajara te vea, que tu familia te vea y ya va a ser la despedida. O sea, ¿quieres hacerlo para una despedida, pues, bonita? Sí, claro que sí. Quiero hacerlo con un triunfo. Ya que mi récord, ya ves, nomás tengo yo tres perdidas. Las tres perdidas las tengo fuera, que es en Canadá, en Berlín y en Rusia. Y en Jalisco, en Guadalajara, en México, no creo perder. No voy a perder, te lo juro que me voy a preparar muy bien. Pues muchísimo éxito, por favor. Dile a la gente que nos está viendo, pues, algunas palabras, a la gente que te está apoyando. Y, pues, invítalos a ver esta pelea internacional. Pues a la gente ya saben quién soy. Soy el Caguamo y espero que me vayan a ver porque será la última pelea. Está bien, es el retiro que me voy a hacer y quiero retinarme con un triunfo. Gracias a, como otra vez le puedo decir, al director de CODE, este Fernando, a Héctor Martín García y a Rafa Guzmán y a la promotora este Gabo por la oportunidad que me está dando para verme última vez en Guadalajara y retirarme con un buen triunfo. Gracias y los esperamos el 16 de diciembre ahí en galerías. En andares. Ah, perdón, en andares. Los esperamos. Amigos, pues, los esperamos este 16 de diciembre pues para que vean la última pelea que va a dar aquí Caguamo. Y, pues, los invitamos a todos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales para más contenido y para más información de la pelea. Hasta pronto.